Hola a todos, soy DonPJC y esto es un truquillo de cómo conseguir la beta de Destiny completamente gratis Y bueno, para ello tenemos que ir a la Playstation Store y tenemos que estar registrados y demás Y irnos a buscar a Destiny, da igual que busquéis el de 70€ o el de 99€, ¿vale? Da igual, yo lo he hecho en el de 70€ y lo que hay que hacer es reservarlo, ¿vale? Pasar a finalizar compra, no tengáis ningún miedo porque es totalmente, o sea, funciona de momento totalmente bien Confirmar reservas, podéis agregar fondos si no tenéis o lo que sea Diréis, ¿es que me va a cobrar 70€? No, tranquilidad, tranquilidad Así que bueno, podéis leerlo de abajo y darle a confirmar reserva Bien, una vez que le deis a confirmar reserva, os aparecerá, si es que aparece Si aparece, claro, pues perfecto, si no, pues nada No hombre, si aparecerá Aparecerán como tres artículos, ¿vale? Que uno será Destiny la beta, la parte superior, ahí lo veis Y los otros dos son como otras cosillas que son los paquetes Los dos de abajo son como paquetes, que es la beta en sí, ¿vale? El de arriba sería más bien, perdón, perdón, perdón La beta sería la de arriba, ¿vale? Y ofertas de reserva y Destiny abajo, ¿vale? Además ahí te dice los días y tal Y bueno, podéis mirar esto y configurar descarga automática O simplemente podéis descargarlo Aquí, bueno, aquí me hago un lío sin querer Pero lo único que hay que hacer es Lo veis, monedero ya está fuera todo Así que perfecto Y entráis en Destiny y le dais a descargar Ya que bueno, os quedan 52 días para que salga Bien, una vez que le hayáis dado a descargar Ir a descargas Que bueno, ahí os aparece Beta Destiny Agregado a descargas y el otro archivo de actualización Para que se actualice la beta Bien, una vez que vais Que yo también me hago un lío Y voy al final en modo manual Que es en notificaciones, descargas Y ahí sale uno con 0% Y otro con, dice que 6 horas restantes, 7 Bueno, el que se va a poner primero es el de arriba Una vez que se ponga el de arriba El de abajo, que va a tardar bastante También, aunque por error os va a parecer diferente Bueno, aquí estoy Yendo a información de cuenta Dentro de ajustes Y dentro de Playstation Network Y ahora, bueno, hay que esperar un momentillo Pero cuando entremos Tenemos que ir al historial Y bien, lo que estaba diciendo Que... No me acuerdo lo que estaba diciendo En fin, recordad darle a like Un momento ya de... En fin, mira, ya estamos aquí Monedero, hay que darle a monedero Que es para cambiar el cobro y demás Y ahora sí, historial de transacciones Que está empezando por arriba La tercera La tercera Así que nada Entramos ahí Esperamos un momentito Ponemos el... O sea, si lo hacemos directamente Pues nada No tenemos que tocar nada Y le damos a aceptar Si no, pues la fecha En la que la hemos comprado O mejor dicho Reservado Ya aquí veréis El 18 del 7 Comprado el producto Tal, tal, tal Y si entramos Si entramos Pues Veremos Que está... O sea Veremos que no podemos Que no podemos quitar la reserva ¿Vale? Ahí aparece beta descargada Nos vamos a notificación Y vemos que ya está instalado Y el otro preparado para instalar Y no instala ¿Por qué no instala? Bueno, aquí no hay que eliminar nada Aquí lo que hay que hacer Es irse Salir de aquí E ir A continuación A la beta de Destiny ¿Vale? Que ya está descargada Como pone ahí Así que bueno Una vez Que le deis A ver Venga Vamos, Pablito Vamos Pondrá instalando el archivo de actualización ¿No? Como habréis visto Entonces Aparecerá Yo quería probarla Pero obviamente no te dejará No te deja ¿Por qué? Porque tiene que actualizarse Tiene que meterse Esos 12 GB O 15 GB No lo recuerdo muy bien Así que bueno Aquí pues entrais Le dais a X Y a continuación A continuación Le dais a X otra vez ¿Vale? Aceptáis Y ya está Y entonces También A continuación Aparecerá El tiempo de descarga A ver si aparece Perfecto Ahí veis 1% 0.12 De momento Y 10.97 GB En proceso Bien Os salís de aquí Porque bueno Os podéis quedar viendo Pero para qué ¿No? Mejor salimos Y bueno También está guay ¿No? Quedarse a verlo Porque veis Es escenarios Pero bueno No entráis Sino que le dais las opciones Y tampoco lo elimináis Si no vais a la información Y ahí veis Que el estado de la descarga ¿Vale? Veis que se está descargando 378 Etcétera Bien Una vez se descargue Nos tenemos que ir otra vez A ajustes Bueno Aquí os voy a enseñar Donde está Aquí Los trofeos Por si a alguien le interesa No creo que le interesa a nadie Pero bueno Nos vamos a configuración Ajustes Como lo llamo yo Nos vamos otra vez Hasta el monedero Y cuando nos vayamos Y cuando lleguemos Que como siempre Hay que esperar Un poquitillo Pero bueno Es lo que hay ¿No? Podremos Ahora sí ¿Cómo se dice? Quitar la reserva O sea Bueno Buscaís la reserva Tal tal Y os metéis ¿Vale? Ahora aparece Cancelar reserva Antes Anteriormente Que por cierto No me metí Muy mal por mí No aparecía Ahora ya sí Podéis cancelar la reserva La canceláis Y punto Aunque ponga 0,0 dólares O euros Ya podéis cancelarla Tranquilamente Ahora os voy a Destiny Bueno A descarga Por si queréis ver la descarga A ver si se han borrado algo Pero no Lo ve Están las descargas Todo eso de hace 13 minutos 14 Ya que he ido cortando Y luego Pues en vez de iniciarla Lo que le dais Otra vez a opciones Y Me lío Y le dais a información Y aquí bueno Aparece 1400 O sea que todo está descargando Así que perfecto Ahí está el truquillo De cómo conseguir La beta gratis Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Recordad Que podéis dejar un like Si os ha servido O si os ha gustado O si Si queréis recompensar El esfuerzo mío De alguna manera Pues es ese Si no os gusta este vídeo Tranquilos Porque en mi canal Tengo más Así que podéis entrar En mi canal Y ver otros vídeos Con esto ya Pues me despido Así que nada Hasta más ver Adiós You could be my one and only I can be your one Come on Let's take it slowly I'll show you how it's done I ain't never seen me tied before How'd you end up with a guy like that Spread your wings and I'll make you swore Take my hand girl Don't look back